pues ya llegamos que pedo voy a comprar este está bien lo compras y le jugamos al compa roche contra la carrera de la muerte unas carreras de luchita qué rollo amigos qué rollo bienvenidos sean a un nuevo vídeo amigos de churro show ahorita me agarraron solo ando listando aquí el deportivo el deportivo no es que le compré un carrillo aquí a la chule acabo de grabar un vídeo para que vayan a verlo en el canal de chulicris donde se lo regalé y pues ahorita traemos un vídeo nuevo estoy esperando al Yossi lo estoy esperando ya viene para acá el wey porque ahorita vamos a ir a comprar un carrito se va a comprar un carrito también el loco pues tiene una feria así guardada y vamos a ver qué encontramos a ver si encontramos algo chilo ahorita esperen a ver el vídeo porque esto se va a poner bueno a ver qué carro agarró una limusina dice que quería comprar con 2 mil pesos quería comprar una limusina yo estoy sacándole brillo por si se compra un carro bonito pues que no me lo paque pues entonces quédense, quédense porque esto se va a poner bueno que calor que está haciendo este wey que no se apura wey que no se apura wey pues mire un carrillo un carrillo wey pero a ver si ¿ya viste uno? si mire uno pero tiene otro un compadre wey pero me gustaba el wey pero el de mi compadre está más caro la verdad pues vamos a ver y que te compensa más si mire un carro bueno amigos pues aquí ya venimos vengo bien emocionado porque no es mi primer carro aclarando pero pues me siento contento wey porque pues tú ya tienes tu carro wey yo siento que nos estamos olvidando de la Cevitroca no wey no no o sea es que también la Cevitroca para los que pues no saben pues es una camioneta ya mayor es una camioneta ya pues viejona y tiene un montón de detalles y pues la verdad pues decidimos los dos más que nada pues ya no meterle tanto porque la última vez se nos quemó este si no has visto ese video quizá lo vamos a dejar aquí arribita nos dejó tirados cuando fuimos para Mazatlán de hecho fue hace poquito y pues ha sido un rollo con la Cevitroca más que nada entonces pues dijimos le quisieron sacar a comprar bueno le compré un carro a la chule que ni parece la chule porque lo trae él siempre no se está entriendo manejando y pues amigos ahorita pues venimos aquí vamos a ver un carrillo y pues a ver si me convence porque pues no dispongo de mucho dinero pues ahorita porque nada un carro ahorita ya no es un lujo es una necesidad es una necesidad la neta a veces por ejemplo ahorita cuando fui para con el Cristian pues yo me pensaba venir en la camioneta pues y no hombre pues la camioneta estaba ponchada y pues no hombre cuando no es una cosa es otra quise pedir Uber y pues ni siquiera tengo la aplicación la tenía pero ya no la tengo porque debo como 30 pesos pero pues seguimos ahorita vamos a ver un carrillo vámonos bueno amigo pues primero llegamos a comer aquí un lugarcillo porque la gente estaba haciendo hambre y pues yo ando bien hediondo wey porque ahorita lavando el carro sude wey también realmente la puse a ver esa mamá no pues no hay pedo si ustedes nomás acá llegaron ahorita de volada a ver que pasa vamos a ver los carros este vamos quiero aclarar más que nada que pues si no me gusta pues ni uno pues no voy a comprarlo pues primero vamos a llegar aquí con pues con mi compadre pues a ver él se dedica como que a vender carros comprar y así entonces pues voy a ver te va a decir que ando yo en marihuana wey pero es que ¿por qué wey? tengo que taparme la ceja a la vez es que tengo una triceja wey la chula se pasó de la danza pues aquí venimos amigos y pues a ver que sale vamos a ver los carritos que que tienen aquí dijo que tenía 5 carros o 4 o algo así ¿cuánto dijo que tenía? que tenía como 5 carros entonces pues hay que verlos ahorita vamos a llegar y pues y es por aquí wey es aquí la vuelta pues ya llegamos eh wey que pedo si te van a comprar el Lamborghini el Lamborghini el Lamborghini siempre pues vamos a ver primero que carros traen que carros no pedimos esos carros tenían pues me dijo que tenía un surito ahí un surito barato vamos a ver este no este está de Chile bueno no yo pensé que estaban viviendo buenas tardes ya le iba a decir que están jugando lotería mire si el bato tiene un lote aquí en mi carrito ¿tienes que rollo compadre? ¿ya te has roto esperando o qué? no que chau 15 minutos eh ya sé cualquiera wey la moto va a ser no pendejo compadre ¿y esta madre qué pedo? ¿va a poner un lote de carros o qué? no esto es lo que tengo para venderlo ¿todos estos carritos? ya vendió uno ah no ¿ese no es suyo? es el vecino ah wey voy a comprar este wey es infelizmente box ¿qué wey? está bien bello dice que está bien cuidadito si wey lo compras y le jugamos al compa rush contra el bochito de la muerte unas carreras al bochito no pero está más perro que el del rush wey pero el del rush jala machín wey yo lo he visto que lo jala y lo atraviese y wey el bochito si jala ee wey este está ahí un pasadero wey ¿cuál va a querer no? el bocho ¿eh? el bocho va a querer ¿vamos a calarlo o qué? vamos a calarlo no va a pensar que le voy a hacer broma no es de verdad si quiere comprar está el bocho está el bora está el sur y está el yesta ¿cuáles tiene? a la venta estos cuatro el bocho el bora ¿eh? pero esta madre no es de aquí de Juliacano ¿dónde es? es de gomado por ejemplo ¿cómo es de gomado? ¿qué es eso? pues de gomado pero puede circular por todo por todo Sinaloa parece ¿eh? o sea que si lo traigo ¿y el motor? yo pensé que nomás robaban la pila también del motor ahí no va a pendejo el motor el motor va a atras a ver a ver este este si tiene placa de México de Sinaloa pues mexicano este ah ok este la placa de aquí ¿cómo está el pedo? es gomado 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 todo Sinaloa ajá ¿qué es eso? es gomado es gomado gomado con gomado y este ¿qué pedo? ¿me va a apretar la placa o qué? este está bueno porque trae aire acondicionado ¿dónde dice? ¿dónde dice? hay aire acondicionado ajá que pendejo pero no te quito eh pues pues tú que le sabes más a los carros nuevos ¿qué te vas a ver? nomás le vas a dar para adelante aquel ¿y este qué pedo? para acá este 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 también este también si es mexicano este eh güey este es el bolsito el bolsito el bolsito el bolsito el bolsito el bolsito ¿dónde vamos a calar el bolsito? ¿dónde o qué? y trae llaves de todo mi compadre ¿dónde? si quieren comprar carros chilos aquí con este va a estar bueno a ver vamos vamos a calarlo vamos a calarlo vamos a calarlo el bolsito no vamos a calarlo dentro del bolsito ya güey el bolsito a ver primero que nada está barato está caro vas a ver ¿dónde? ¿de qué sabe? ¿de 8? simón 200 bolsito y ala no y ala ¿sabes que? ¿noz la vamos a calar nada? ala neta 80 mil bolsito ¿qué fue? de todo ahí verliert porque está bien perro güey trae sonido ok allá trae el arma güey ue trae el arma y todo está pero entero huy qué chingoncísimo No tenemos dinero para un bocho, güey, la neta Eh, güey, ya estoy casi me dan ganas de... ¿Completamente, Jota? Ya casi se lo cambio por el vento, la... ¿Cuál? Eh, casi casi se lo cambio, lo cual que me van a ganar las chingadas a la chulia, güey Eh, güey, ¿dónde está tu vento? Ah, ya está Eh, güey, el vento está, está... Eh, güey, vale casi lo mismo, güey, el vento y un bocho, güey ¿Qué modelo es el bocho, papá? 99 99 Se lo cambio por el vento, güey Es que me hablo con la chulia nomás, güey Ya ni lo sigas chuleando porque no te va a alcanzar Sí, no me va a alcanzar ¿Cuánto traes? Traigo 30... Ah, si se ve como se va a agotar, sí Talento, traigo 30 bolas, compadre Bueno, no los traigo aquí en efectivo, pues No, pa, espera que le da el surio y le pide unos 5 ¿Cuánto cuesta el surito ese? Se lo da en 35 bolas el suro ¿35? Vamos a calar el suro, vamos a calar el surito Es que este también está chilo, güey, este, güey ¿Cuál? ¿Este qué viene siendo? Embora, embora ¿Y este en cuánto lo tienes? Ahora tengo 50 bolas ¿50? No, ya nos pelamos No, güey, pero no sé ¿Y este en cuánto lo tienes? Este es 2005, lo tengo, 37 bolas ¿37 bolas? Pues al que más no... Pues lo que más... A este y al blanco a la de este Y al suro Ustedes comentan ahí en cuál me mirara más perro la de los dos Este también está perro, güey ¿Y este está abierto? No, pero... Y mira, güey Asientito ¡Au, güey! Está bien Está perro, güey ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Este también está chilo, güey Está chilo, güey Yo, de verdad, no conozco mucho de carro No sé si son fallones o si... O las piezas, muchas veces Yo compré el vento porque de mí eso bonito Y yo lo compré Este está perro, güey Pero no, de verdad, no la cuajo Oye, te voy a hablar con él, güey Dile que... Oye, ché, güey Esto también lo cansa, pero no Para la moto me cansa No, hombre, compadre Vieno más con la motiver Oye, ché, 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 ché está ahí está perro mira que es como bien deportibomba y luego es automático está muy fácil está perro miren presten la llave vamos a calar el zurito bueno que le me ha gustado el Bora pues me gusta el Bora y el Bocho pero la neta para el Bocho son 80 mil y está caro ¿cuánto traes? 30 miren la neta si va a estar de 3 por el sur se lo doy el Bora quiero 50 bolas yo ajá pero si le gusta calle a la mierda y vemos como nos relajamos al menos eso ¿cuál el Bora? si mon, ya se con el pedo ¿neta? si mon, calle a la mierda a la mierda prende el llavazo compara eh wey, trae camoncoco si se abre esa marga si, si cala, todo bien si, todo cala ¿y cómo se abre camoncoco? yo wey para este lado se levanta ¿para qué lado se abre todo? ¿para acá? ¿para acá o se abre? ¿para otro lado? ¿para acá? para otro lado ahí se abre todo ahí se abre todo pero yo no lo abro nunca ¿por qué? porque el cuchillo trae aire prendido es wey yo los quiero para otro lado y los dejo levantados eh wey, está un perro con el cuchillo y vamos a poder decir allá está Diosito eh wey, está, está se siente bien el carro wey, lo neto ¿le piso? ¿a quién? ¿sí le puso a pisar? si, ahí le puso a pilar lo písen allá bestia no, no pero para calarlo bien no, no pues aquí tienes que estar convencido es que compadre pero oíre este este carro lo dan 50 ¿no? si mo y la neta si me gustó como yo le digo no puedo marlarlo de menos o sea, ahorita ahorita a lo mejor no se lo puedo comprar pero puedo conseguir un préstamo y se lo compro en la otra semana no, no, no y como le digo yo a usted está dando ahí a veces pero yo me referencia ahí pues lo compadre uno de pedo ya saben que yo no me agüito yo se lo puedo dejar en las 30 bolas bueno yo se lo puedo dejar en las 48 bolas es lo bueno que lo puedo dejar en las 48 bolas la neta el carro está macizo yo se lo cojo en 48 bolas y le puedo dar el plazo para que me pague las 18 bolas ahí usted se pone el plazo porque ya saben yo no me agüito o sea, ahorita me está dando entender que ahorita yo no puedo dar 30 bolas y los otros 18 se los doy en tanto tiempo si, ustedes mismos se van a poner plazo es que en ningún otro lado te vas a agarrar un carro así pues entonces si vale la pena hacerle unas tomas épicas y va a ser mío y gato dale dale vaya dale vaya gato gato pues aquí el Yossi ya está haciendo trato allá adentro porque se compró esta nave vean nomás la chila está chila está chingona la neta qué chingón que pues estemos cumpliendo como que los sueños estamos a ver a ver qué planes están haciendo bochito descartado a ver si para la próxima volvemos por él ahí al ratillo le vamos a mostrar unas tomas épicas ahorita en que andemos ya en la nave aquí por ejemplo esa es lo de eso fue ya como ven es para cuando viene a buscar su nombre qué pedo voy a trabajar con la pauta y es lo único aquí pues ya no me lo pongo estamos llegando a los papeles ya le hice la trampa chócalas tenemos un carrito y bueno amigos aquí estamos ahorita la verdad estoy bien emocionado ya sí pues ya tienes tu carro tú ya tengo el mío la verdad quiero agradecer a todos ustedes la verdad muchas gracias porque yo pienso que es un logro que tenemos que compartir con ustedes porque no sé me siento emocionado porque nunca había tenido un carro tan bueno me siento bien contento aquí es el carrito ya ya es de nosotros porque todos ustedes son parte de esto este muchas gracias vamos a hacer unas tomas épicas ahora sí del carro no pueden faltar eso sí porque se los merece amigos se los merece la bestia y muchas gracias a todos ustedes patrocinador oficial Soriana aprecio por ti alguna palabra que quiere decir para toda la gente no pues estoy contento felicidades porque ya felicidades ay petejo no no está chilo está chilo ahorita lo dije en una partida del video que pues se siente chilo que estemos como que cumpliendo paso a pasito nuestra meta y sueños y pues todo gracias a ustedes muchas gracias y pues no sé qué decir emocionado así que muchas gracias y pues vámonos con las tomas épicas nos vemos en el próximo video Amigos pues muchas gracias porque gracias a ustedes estamos cumpliendo muchas metas y muchos logros que en nuestra vida pues cotidiana a lo mejor no pudimos cumplir pero ahorita gracias a ustedes lo tenemos y pues sigan viendo este canal porque viene la despedida de la Cevitoca así que pues sigan viendo ¡Vámonos! Gracias por ver el video